Tratar de encontrar una solución. Por eso yo le decía al director, no es necesario que le gritaran, decir que quiere un colegio. Nosotros ya sabemos que necesitamos un colegio. Ya sabemos que, así como en otras partes del país, aquí en Camaná, en este colegio, existe muchísima necesidad. Pero ese no es fácil, lamentablemente ese no es mi caso. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar juntos con la Presidenta, como estaba diciendo ella, acelerar, tener los estudios para poder ver la factibilidad. Y luego encontrar una ruta para asegurarnos de que este año podamos definir un momento en el cual se puede interrumpir el colegio. Yo no les voy a meter a decir ya mañana empezamos, porque ese no va a ser el caso. Pero sí les puedo decir que vamos a hacer todo el esfuerzo con la Presidenta para tratar de tener los estudios lo antes posible, y de tal manera que en algún momento de este año o al comienzo del próximo se pueda empezar a construir. Porque en el Perú no hemos destinado a la educación los últimos 30 años la cantidad de recursos que debíamos haber destinado. La muestra que no le hemos hecho es cómo está el colegio ahorita. El colegio está ok, pero no está bien. No está como lo queremos para nuestros hijos. Y no está así porque este colegio cuando se construyó los distintos pedazos que se fueron construyendo en los 70, en los 80, en los 90, lamentablemente no invertimos la cantidad de recursos en mantenimiento que se debían haber mantenido para mantenerlo igual a como estaba cuando se construyó.